¡Qué gusto saludarlo! ¿Cómo está primero que nada? Pues soy bien, miren, aquí miren ¿Qué más le puedo pedir la vida? Ya lo veo mejor de salud precisamente porque recuerda que la última vez que nos vimos traían la situación de lujo Ah, sí, me traían un trasponcito aquí Pero pues ya, a mi edad, cuando ahora son una cosa es otra Sí, exacto, ¿y cómo le hacen señor para tener ese vigor, esa vitalidad? Pues me cuido mucho, ¿no? Pero antes que nada yo tengo un alimento muy especial Trato de descansar lo más que se pueda cuando hay chanza Cuando hay trabajo, pues ni modo ¿Cómo se siente el seguir recibiendo estos reconocimientos? Estoy orgulloso, la verdad, no me lo creo todavía Esto es algo muy especial Estar en este evento, pues, la verdad no me lo creo Ahorita si se lo acabo de decir aquí a Marcos Carrillo Yo creo que es el culpable Señor Germán, ¿qué se siente de haber cumplido un sueño al señor Andrés García? De haberle cantado Haber ido a cantarle ¿Cómo, cómo? ¿Qué se siente de haber ido a cantar al señor Andrés García en su momento? Ah, pues me siento bien contento Ha sido algo muy especial para Germán Lizárraga y la banda que yo tengo Porque ustedes saben, Andrés García, pues, estaba un poquito mal, ¿no? Y ahí le preguntaron, pues, que si le gustaría que lo despecultaran con música Y dijimos nosotros, pues, ¿para qué esperar que se muera? Se lo vamos a llevar en vida Señor, ¿qué opina ahora toda esta situación tan compleja que está viviendo Margarita contra los hijos? Que si o no se están en el testamento Bueno, en eso yo no me puedo meter, lamentablemente pasa eso Sobre todo con gente tan importante como lo es Andrés García, ¿no? Pero, pues, así, vivimos en este mundo y sobre todo aquí en México Que por todo protestamos y te tocó que era un sacárraga Y eso no está bien ¿Usted no ha tenido comunicación con Margarita, señor? Sí, sí, inclusive nos debe una visita allá en Mazatlán Ahí está, ahí va a ir a Mazatlán a platicar allá con nosotros Porque le habíamos prometido que cuando lo tiraron a sus cenizas Íbamos a estar nosotros otra vez ahí con la banda Pero no se ha realizado eso, no nos han dicho nada Todo se quedó en stand-by como luego se dice ¿Le está esperando precisamente que Margarita en estos momentos ¿Entonces cree que las cenizas sean en Mazatlán, las quiere aventar allá, que sea en Acapulco? No, va a ser ahí en su rancho, creo Yo creo que ahí es el lugar donde él vivió casi toda su vida Ojalá y nos lo llevaran para Mazatlán Pero yo creo que no merecemos tanto nosotros Señor, pero usted me acuerdo de que se debería de respetar la última voluntad, ¿no? De lo que dejó el señor Luis García Si no están sus hijos, pues, ¿no? ¿Esa fue su última voluntad, no? No, pues, la última voluntad de él fue eso, ¿no? Y nosotros se lo cumplimos en vida, no al nuevo Sí Y pues, es algo que, inclusive a nosotros nos dio algo muy especial Porque ese video que él puso, lo vio todo el mundo Así es Y todo el mundo lo felicita Sobre todo todos los medios de comunicación Que se trataron de que se hundiera por todas partes del mundo Yo ya vosotros queremos un dolor, respetivo, respetamiento ¿Cuántos hijos me va a heredar? Yo tengo todo arreglado, ¿no? Yo siento todo arreglado No se ponga rojo, hombre Desde hace mucho tiempo, porque hace rato que estoy esperando que me lleven Pero no me quieren llevar No, 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 ni diría eso Oiga, pero al final de cuentas Es bueno hacer conciencia de eso Para no dejar problemas Sí, sí, sí Y no creo que yo tengo solamente dos hijas que son en vida No creo que se vayan a pelear Porque ya les dije No se vayan a pelear Lo poquito que yo tengo No es para ustedes ¿O no cree que le vayan a salir unos por ahí como a varios? Una ex, una ex Porque las ex también son caricas Oficialmente están dos, nada más allá Ah, eso Perfecto Muchas gracias Muchas gracias, don Germán Gracias